Soledad Soledad De mi vida y soledad Y para unir a decirle Seguimos adelante Los Caxas, Perú Ayer la conocí Sus ojos se miré Sus manos se toqué Pero me enamoré El tiempo Y la distancia Nos quieren Te hace parar Mi amorcito ¿Dónde estás? Mi amorcito ¿Dónde estás? Te alejaste un día Lejos de mi vida Cuando te quería Mi linda su fía 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 Mi linda su fía